¿Qué es la propuesta de Titina Suárez? Bueno, primeramente, la propuesta de Titina Suárez es llevar a Chacao la verdad, ¿no? Llevar a Chacao el desmontaje de matrices de opinión que vinieron desde hace 14 años tratando de hacer de los chacahuenses, hacerles ver que el proyecto desde que tiene 14 años dirigido por el presidente Chávez y ahora por el presidente Maduro, pues no estaba dirigido a los sectores medios ni que los sectores medios apoyaban al proceso revolucionario. Por otro lado, pues mi propuesta real hacia el municipio de Chacao, hacia esos 13 kilómetros cuadrados que tiene el municipio de Chacao, es gobernar en el municipio, para el municipio y con los vecinos del municipio. Transformar y cambiar el municipio de Chacao para el mejor vivir, para un buen vivir. Tener un municipio seguro, que es lo que estamos esperando todos los que nosotros habitamos ahí. Tener una mejor calidad de vida en cuanto a los servicios, que los servicios funcionen realmente, lo que es la iluminación, el alumbrado, la llevada del aseo. Nosotros estamos seguros que nosotros a través de nuestra gestión en la alcaldía del municipio de Chacao, pues vamos a tener un municipio de amor, de paz. Recuperemos este municipio entre todos. Hagamos un gobierno colectivo. Yo dirigiendo desde la alcaldía a una mujer, después de 14 años nuevamente una mujer al frente de la alcaldía y gobernando para todas y todos. Más allá de su apego político a cualquier proyecto, mi gestión va a ser para todos, tanto para los sectores populares como para los sectores medios, tanto para los que apoyan este proyecto al que yo me sumo, como para los que no apoyan el proyecto. La gestión de Titrina Suárez va a estar dirigida a todos los chacahuenses. Mira, bueno, ya tenemos como proyecto aprobado ya también por el Ejecutivo Nacional, hacer un gran centro, un CDI en el municipio de Chacao, en las instalaciones del Mercado Viejo de Chacao, respetando el espacio también que se hace esa actividad porque hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que hay que respetar esta actividad en el mercado y pues darle una solución a la problemática de estacionamiento en el municipio de Chacao dentro de estos kilómetros que tenemos frente a Don Regalón. Ahí nosotros estamos haciendo una propuesta de hacer un CDI con un estacionamiento para todos los que habitan el municipio de Chacao en el casco y pues recuperar las instalaciones del Mercado Viejo para que esta actividad la sigan ejecutando después de 50 años pero con unas condiciones dignas y unas instalaciones realmente dignas.